Mi nombre es Miguel Ángel Vicente Clas, soy el director ejecutivo de la Fundación Rayito de Esperanza. Rayito de Esperanza es una organización sin fines de lucro que brinda servicios a niños pacientes de cáncer. Brindamos servicios médicos, equipos médicos, ayudas económicas. Tenemos varios programas, entre ellos Dibujando Esperanza, que es uno de los programas más esperados por los niños en el Hospital Pediatrico de Centro Médico, donde nuestro equipo de trabajo lleva arte, manualidades, comparte con ellos y dibuja sonrisas en sus rostros. Luego del paso del huracán María, nuestros servicios se vieron afectados. Gracias a Unidos por Puerto Rico, en estos momentos estamos brindando el servicio otra vez. Estamos brindando el servicio de llame y viaje, que es uno de los más esperados por ellos, porque muchos de ellos viven lejos, viven en áreas como Ponce, Mayagüeno, tienen cómo llegar a recibir sus servicios en el área de oncología pediátrica. Y es por eso que gracias a nosotros, al servicio que brindamos, ellos pueden llegar hasta el hospital y recibir sus servicios. Gracias a Unidos por Puerto Rico, por la ayuda que nos han brindado, nosotros podemos seguir ayudando a nuestros niños pacientes de cáncer. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.